Un error de principiante, no preguntarte lo que sentías Si ya nada es como antes, quedan instantes pa' recordarte Han pasado varios, años que no sé de ti Si fuiste feliz, tengo tu firma en el anuario Junto con nuestros hijos, soy un jedi Y es normal pensarte a diario, oh Desde la última vez, en la clase de ingue Yo sin palabras, diccionario, oh Y me hace tanta falta Si, en tu app me mencionaron que es de ti A la dama la maltrataron, gambito al gil Sus besos no solucionaron la campana ring Las amiguitas la guillaron, se corrió el cahuin Y es cierto, que nos gustamos de menor Acondía el profesor, no te miento Lamento, haber cometido el error No comerte colación en tu puesto Y siento, que nos fuimos conscientes Por no ser lo evidente en detalles Y ver lo que escribiste en tu cuaderno Lo hacemos, no te engañes Y yo sé que estás puesta aquí ya, soltera aquí ya Las noches son más largas mamá, de que tú no estás En el patio la pasaba riendo Y ahora piensa en que Han pasado varios Años que no sé de ti Si fuiste feliz, tengo tu firma en el anuario Junto con nuestro CD Y es normal pensarte a diario Oh, desde la última vez En la clase de inglés Yo sin palabras, diccionario Oh, y me hace tanta falta Me hace falta como un lápiz y mina Nuestra historia no termina Tú la mejor nota, yo sin disciplina En el cosquito siempre te presto una esquina En primaria plasticina Y te canto en la cabina, girl Que si te veo en el recreo Vamos de la mano a nuestro lugar Te abrazo bajo la sombra de ese nogal Y la próxima campana vamos a esperar Que si te veo en el recreo Vamos de la mano a nuestro lugar Te abrazo bajo la sombra de ese nogal Y la próxima campana vamos a esperar Han pasado varios Años que no sé de ti Si fuiste feliz Tengo tu firma en el anuario Junto con nuestro CD Y es normal pensarte a diario Oh, desde la última vez En la clase de inglés Yo sin palabras, diccionario Oh, y me hace tanta falta Un beso tuyo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.